Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenos días. Ya sábado a la mañana, seguramente hoy, la Feria del Libro va a tener muchísima gente, como todos los fines de semana, aunque desde el miércoles hasta hoy, la gente aumenta día a día. Esto es lo que me contaban hace un ratito, no más por teléfono. Quiero contarles muchas cosas de la Feria del Libro, aunque hoy también nos visita el elenco, dos intérpretes notables, Erika Rivas y Diego Peretti, responsables de un tranvía llamado Deseo, que dirige Daniel Veronese. Un espectáculo extraordinario. Eso también está hoy. Pero hay mucha Feria del Libro, es imposible que no la haya, el discurso de Vargas Llosa, la polémica un poco ridícula, en mi opinión, sobre Vargas Llosa, porque es un gran escritor, presentó, dio una conferencia magistral, posteriormente fue entrevistado por Jorge Fernández Díaz y no hubo ningún disturbio, ningún problema. Es más, le agradeció a la Presidenta de la Nación. Entonces digo, son falsas polémicas, son polémicas que me parece que nunca deberían haber existido. Cada uno tiene el derecho de opinar, de decir lo que quiera. Eso es una democracia. Y creo que la más sensata fue la Presidenta de la Nación cuando dijo que venga, que se explique, que argumente. Es un problema de Vargas Llosa, que es un premio Nobel de literatura. Lo que él diga corre por cuenta de él. Y la verdad que la conferencia fue fantástica. Pero ya vamos a llegar a Vargas Llosa, que estuvo en este programa tres veces, lo tuvimos aquí conversando. Esta vez no lo tenemos en el piso, pero por supuesto lo tenemos en imágenes. Lo primero que quiero contarles es que el discurso de Alberto Sileone, el Ministro de Educación, me pareció un discurso notable. Cuando habló de la libertad, francamente lo hizo. Por un lado respondiéndole al Ministro de Cultura de la Ciudad, que también dio un discurso con muchos aciertos, Lombardi. Pero Sileone fue, para mí fue, el mejor discurso en la apertura de la feria. Cuando terminó de hablar pudimos conversar con él brevemente. Lo vemos. Bueno, el Ministro de Educación con nosotros. Usted dio el discurso más aplaudido, más potente, y habló de una libertad. ¿Podríamos recordar algo de ese discurso? Sí, los derechos, si no se pueden ejercer, devienen en abstracciones. Entonces, nosotros quisimos venir a recordar las extraordinarias inversiones que ha hecho este gobierno tangibles en torno a libros, netbooks, ladrillos, violines para orquestas, tornos, tractores. Pero esa es una parte. La otra parte es que a nosotros nos preocupa la libertad y luchamos por la libertad. Y recomendaba buenamente, con mucha humildad, que fueran a ver Revolución, esa película nuestra que hemos producido, donde San Martín, hablando con algún cabo, le dice algo así como nosotros luchamos por la libertad, pero no por cualquier libertad. Y un poco quisimos venir a transmitir este mensaje, porque en una Argentina que tiene una libertad de expresión, de prensa, irrestricta, hay libertades que todavía no se pueden ejercer. La ley de medios de comunicación audiovisual está bloqueada por aquellos que creen que son dueños absolutos del concepto de libertad. Ya millones de chicos no pueden acceder a ver el único canal infantil no comercial de la Argentina. El caso de Pacapaca, y supongo que se refiere principalmente al Grupo Clarín, que es quien más lo impide. Sí, por supuesto, que ha reordenado la grilla hace pocos días y ha vuelto a hacer una provocación, incumpliendo la ley, incumpliendo una ley, incumpliendo el decreto reglamentario que la reglamenta, incumpliendo una resolución de la autoridad federal. Entonces de esto venimos a compartir con los amigos de la feria, con los escritores, con los docentes. Somos millones de argentinos, de toda clase social y de toda función, no sólo algunos iluminados, amas de casa, obreros, que luchamos por una libertad situada, por más derechos, por la justicia social que ha vuelto, por todo lo que nos falta, también luchamos por todo lo que nos falta. Ministro, ¿de qué manera llega el libro a la gente que menos posibilidades tiene de acercarse al libro desde lo económico? ¿De qué manera llega? Con un Estado activo, porque también quise exponer una discusión que es una discusión profunda en la política de hoy, que es ¿qué Estado queremos? Nosotros no somos nostálgicos de un Estado que todo lo hace. La Presidenta, cada vez que puede, le da la bienvenida al capital privado. Celebramos que haya récord de venta de automotores, récord de venta de exportaciones de granos. Pero hay algunos que quieren un Estado inerme, un Estado de rodillas. Y nosotros creemos, con millones de argentinos, que el Estado debe ser activo, que el Estado debe ser comprometido, que cuando el Estado falta no pierden todos por igual, pierden algunos más que otros. Y entonces ahí, nosotros el otro día tuvimos una reunión con la industria del libro y nos dice algo que a nosotros nos llena de satisfacción. Hay cada vez menos fotocopias en las escuelas, por dos razones. Por un Estado activo que ha comprado millones de libros y por los 5 millones de puestos de trabajo que hacen que los papás puedan comprar el libro. Y podría añadir la Asignación Universal por Hijo. Nosotros ya tenemos algunas investigaciones cualitativas que nos permiten advertir que con la asignación algunos papás pueden pagar un profesor particular, algunos pueden comprar más indumentaria, algunos pueden comprar libros. Y trabajar, como siempre decimos, para que al libro a los chicos se lo compren los padres con el fruto de su trabajo, como hemos tenido muchos la suerte que así ocurriera. Pero mientras esto no ocurra con todos, tiene que haber un Estado atrás. Ministro, felicitaciones. Muchas gracias. Bien, y a mí me gusta mucho escuchar a Mario Vargas Llosa cuando habla de libros. Me resulta apasionante. No cuando habla de política. Esto es una opinión, una opinión discutible como cualquier otra opinión. Cuando Vargas Llosa explica qué es el liberalismo, uno tiene ganas de decirle qué buena explicación. Ahora, ¿qué significó el liberalismo en la Argentina? Hambre, miseria, exclusión, violación de derechos humanos, venta de los ferrocarriles y de otros activos del Estado. Probablemente Vargas Llosa cuando habla de liberalismo y del Estado responsable, habla de un liberalismo ideal. Pero para nosotros, los argentinos, muchas veces, pero muchas, los liberales se asociaron a las peores causas. Ojalá que esto no ocurra, ojalá que haya una derecha responsable, inteligente, que se presente a comicios como una izquierda democrática. Pero por eso digo, liberalismo para Vargas Llosa significa lo mejor del mundo. ¿Para los argentinos significa eso? Me parece que no. Escuchemos las cosas muy importantes, fantásticas, diría yo, que dijo Vargas Llosa en la Feria del Libro, en su discurso inaugural. Lo escuchamos. Desde la primera vez que pisé Buenos Aires, hace de esto cerca de medio siglo, advertí que esta ciudad y los libros tenían una afinidad recóndita, comparable a la que solo había advertido antes en París, y que al igual que esta última, Buenos Aires era una ciudad de librerías modernas y anticuarias, de cafés literarios, de escribidores y lectores, donde todo letra herido se sentía inmediatamente en su casa. No es por eso nada raro que uno de los más grandes creadores de nuestro tiempo, Jorge Luis Borges, fuera un porteño, y que se pueda decir de su extraordinaria obra, que toda ella es como la exhalación imaginaria, emanada de una biblioteca, institución en la que Borges, recordemos, en uno de sus más bellos textos, materializó el paraíso. Tampoco es raro por eso que la UNESCO haya declarado a Buenos Aires Capital Mundial del Libro el año 2012, decisión que celebro con alegría. Los libros nos ayudan a derrotar los prejuicios racistas, étnicos, religiosos e ideológicos entre los pueblos y las personas, y a descubrir que por encima o por debajo de las fronteras regionales y nacionales, somos iguales, que en el fondo, los otros somos en verdad, nosotros mismos. La vida de los libros nos enriquece y nos transforma, nos hace más sensibles, más imaginativos, y sobre todo, más libres. Más críticos del mundo tal como es, y más empeñados en que cambie también él y se vaya acercando a los mundos que inventamos, a imagen y semejanza de nuestros deseos y sueños. Por eso, los libros son un testimonio inapelable de las carencias y deficiencias de la vida, aquellas que incitan a los seres humanos a crear mundos de fantasía y a volcarlos en ficciones para poder tener aquello que la vida que vivimos no nos da. Leer nos hace libres, a condición, claro está, de que podamos elegir los libros que queremos leer y que los libros puedan escribirse e imprimirse sin inquisidores ni comisarios que los mutilen para que encajen dentro de las estrechas orejeras con que ellos aprisionan la vida. Defender el derecho de los libros a ser libres es defender nuestra libertad de ciudadanos, el precioso fuego que la tiza mantiene y renueva. Una de las mejores tradiciones de la Argentina ha sido ser un país de libros, escritores y lectores. Yo lo recuerdo muy bien, pues mi infancia y mi adolescencia se nutrieron de revistas y libros y añadiré películas y canciones que se producían y editaban en este país y se difundían desde aquí por todos los rincones de América. Hago votos porque esa hermosa tradición se renueve y fortalezca y que sea la mejor expresión de ello esta Feria del Libro de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, en ese momento aplaudieron de pie a Mario Vargas Llosa si bien no se pudo quedar hasta el final porque tenía un compromiso Ebe de Bonafine, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, conversó con él antes de que Vargas Llosa subiera al escenario y le entregó una carta pidiéndole que tanto Pacapaca como CN23 pudieran estar en la grilla de los canales como corresponde. Obviamente, ¿no es cierto? Bien, Jorge Edwards, La muerte de Montaigne. En mi mesa de luz tengo los ensayos completos de Montaigne hace tiempo y siempre tiene algo para decirme y Jorge Edwards está hoy con nosotros por supuesto en El Refugio. Emma Sibot, Historias Mínimas de Nuestra Historia, libro que vamos a presentar el lunes en la Feria del Libro y que tiene mucho, pero mucho que ver con que en las historias mínimas también está la gran historia. Ya mismo voy a saludar a los actores notables y a un director notable, me refiero a Erika Rivas y Diego Peretti y por supuesto a Daniel Veronese que ha estado muchas veces acá. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo primero que digo, qué buen trabajo que hacen, ¿no? Qué impresionante ver un tranvíe llamado Deseo hecho por semejantes monstruos de la actuación. Te juro que lo digo sinceramente. Muchas gracias. Muy bien, muy, pero muy bien. Muy bien. Me da como escalofríos cuando veo buen teatro. ¿Vos cómo lo viviste, Erika Rivas? Y sí, muy intenso, muy interesante el trabajo. Uno vuelve a vivir con esa intensidad de esa historia y es como un regalo para el corazón. Yo sostengo que ella, Diego, no está loca. Ella padece un poco de histeria, pero no está loca. Es un marido como vos, Kovansky, más ese grupo de amigos los que provocan eso. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, obviamente es un emergente desde una dinámica violenta que se genera en ese lugar. No sé cuál es exactamente la... No me gustaría definir la patología. No, obviamente. Para nada. Pero en general, las disociaciones mentales o cuando alguien está muy desquiciado es consecuencia, es un emergente, es como un... algo que está gritando, sea la patología que sea o sea el problema que tenga, está gritando auxilio de alguna manera. De alguna manera. No coloco a la locura o como quiera llamarlo, un poco de histeria fuera de lo que es un padecimiento humano. Exacto. Es el colmo del padecimiento humano. Daniel, que sos un poco el padre, la criatura, junto con T.N.S. Williams y los actores, ¿no? Contanos algo de esta elección y también de tu trabajo como puestista, como director. Este trabajo es un teatro, es un... La obra es una obra soñada para todo director, como es soñada también para los actores. Todo el mundo, si está en edad, querría hacer estos personajes. Entonces, primero, era un riesgo muy grande, pero también, yo creo, teniendo un buen texto y buenos actores, hay que atreverse a todo. Creo que hay que luchar. Sabíamos todos que es una obra que tiene mucho pensamiento detrás, mucha opinión sobre cómo deben ser los personajes. En realidad, sobre todo el teatro, hay siempre eso, cosa que yo trato de pasar por encima. Pero esta, especialmente, hay una película emblemática que yo he visto hace muchos años y que no volví a ver para no teñirme de contenidos. Fue maravilloso, no solo por ellos dos, sino también por todo el elenco. Son diez actores de teatro que hemos reunido, y si bien ellos dos y Pablo Barrientos y Guillermo Arengo es el cuarteto que lleva la mayor cantidad de trabajo en la obra, están también apuntalados por seis actores que están ahí. Por ahí tienen un minuto de escena y salen a matar cuando salen. Para mí eso es muy emocionante y es lo que hace que, bueno, que pase eso con la gente. La gente yo siento que vibra con el espectáculo. La verdad que no quiero encontrar el final, pero el final a mí me conmovió, te diría, casi hasta las lágrimas, cosas que no me ocurre tanto en el teatro, pero en mi caso había como una tremenda solidaridad con ella, con Blanche, con Blanche Dubois, viendo una sociedad siniestra que me recordaba mucho al macartismo norteamericano, ¿viste? Casa de Brujas, ¿no es cierto? 1947, por ahí anda Macart, digo, cerca. Lo que vos preguntaste antes de la locura, si ella, decimos que ella, decidimos que está loca, y es inimputable y pierde potencia, pierde energía, porque no puede. Ahora, si ella va realmente, se va sabiendo que tenía una salvación o que es víctima de un entorno, es mucho más... Es que es víctima de un entorno. En mi opinión, yo vi la obra, la leí muchas veces, víctima de un entorno. ¿Cómo lo vivís vos desde adentro, Erika, a esta angustia? Y además, qué buena actriz, ¿no? ¿Cómo te habrá pesado o no te pesó Vivian Leigh, Marlon Brando, toda esa historia que tiene la obra? Hacía mucho que no veía la película y yo tenía una relación con la obra de teatro más allá de la película. La obra me llegó primero que la película, entonces, la tomaba como un... como una posibilidad en sí misma, ¿no? la vi muchas veces representada en los talleres de actuación y bueno, era un... era algo que uno muy difícil piensa que le va a tocar. Para mí, ya te digo, es un regalo este viaje, más allá de que, por supuesto, es terrible también lo que le pasa a esta mujer, siento lo mismo que vos y además, por otro lado, el estar con compañeros y haber tenido la libertad que nos dio Daniel, hace que uno pueda transitar eso de una manera muy profunda y muy completa. Termino muerta de cansancio. Agotada. Agotada, Diego, ¿qué pensás de Kowalski? Porque, digamos, no te conozco, pero obviamente serás lo contrario. Kowalski, te he visto mucho en cine, en teatro. Sí, 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 lejano. ¿Qué pensás de este personaje? Bueno, es un personaje completamente alejado a mi forma de convivir, de relacionarme, de entender la vida en general, pero a mi criterio extraordinariamente bien escrito, muy directo, muy básico, que habla a partir de acciones físicas violentas, esa es su manera de comunicarse y con un temperamento que hace cortocircuito cuando se encuentra con la fragilidad, con la vulnerabilidad poética de Blanche. No la entiende, no la puede escuchar, no sabe de qué habla, se siente invadido, se siente insultado, no hay manera de que concilie. Todo eso bajo un telón de un fuerte atractivo físico a ella, pero la única manera que tiene de apoderarse de ella o de tornarla sumisa es a través de la sexualidad. Porque fíjate que también tiene un vínculo, aparentemente, me parece en la obra, tiene un buen vínculo erótico con su mujer, el personaje, a pesar de que está teñido de violencia. Sí, lo que pasa es que sexualmente el personaje no tiene una sexualidad a mi criterio, mirado a distancia, adentro de la obra es otra cosa, pero no tiene una sexualidad en donde pueda diferenciar la vida real y el juego de la sexualidad. Para él la sexualidad es poder, es sumisión, es el ser el jefe de la tribu, es esta cuestión que se escucha en la calle. Es el macho, es el macho. Que se escucha en la calle, quién la tiene más grande, ese tipo de asociación simbólica con la realidad. En él, debido a su incultura y debido a su formación militar, las cosas son directas, no hay grises, no hay reflexión y es así como se lleva el mundo por delante y termina, no tiene culpa tampoco, no existe ese sentimiento, siente cierta vergüenza a veces, pero muy sutilmente y es así donde explota la convivencia familiar en ese lugar. Está muy bien también quien hace de tu hermana, Paola. Paola, que es buena actriz. Paola es una actriz maravillosa. ¿Se acuerdan qué día trabajan hoy Daniel o si no Erika? le preguntamos a quién. 20 y 30 y el director no se acuerda. 8 y media. 8 y media y la segunda 22 y 30. Bueno, sé que se están agotando las entradas. Teatro Apolo. Teatro Apolo. Hay Uruguay y corriente sobre corriente, ¿no es cierto? Sí, exacto. Muchas gracias y mis felicitaciones. Gracias. Muchas gracias por invitar. Excelente, un tranvía llamado Deseo. Véala, se lo digo en serio, véala. Y cuando vea el final mándeme un mail y cuénteme qué le pareció el final. Es impactante, en serio. Enseguida regresamos. Mucha Feria del Libro hoy en el Refugio. Transmitimos este programa por Canal 7, claro, la televisión pública y para todo el país. ¡Gracias!